Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Sinceramente, esta noticia nos dolió profundamente. Bararduk, a quien seguimos de cerca, experimentó un evento muy triste el otro día. Si recuerdas, el apuesto actor dijo que a menudo veía la muerte en su pasado. El guapo actor perdió a muchos familiares. Sinceramente, esta noticia nos puso muy tristes porque siempre queremos que el guapo actor esté muy feliz y en paz, pero los acontecimientos del guapo actor no lo permiten. El guapo actor Bararduk estaba muy molesto por este incidente que tuvo lugar en los últimos días y recibió el apoyo de su esposa y ex novia Elcin. Elcin hace feliz al apuesto actor apoyándolo en todos los días buenos y malos. Al guapo actor le gusta más este comportamiento de su pareja. Porque es muy dulce de su parte continuar su conversación a pesar de que su relación ha terminado. Cuando el guapo actor se convirtió en padre o enfermó, recibió todo el apoyo de Elcin. Incluso dijo en una entrevista que llamaba mucho a su ex y nunca dejó de apoyarlo, por lo que aunque los dramas terminaron, su amistad nunca terminó. El lamentable suceso vivido por el guapo actor nos entristeció mucho. Hay terremotos frecuentes en la región donde vive la familia del apuesto actor, y estos desastres naturales alteran la moral del apuesto actor. Barth tuvo un evento muy desafortunado y triste el otro día. Un terremoto ocurrió en la ciudad donde vivía la familia del guapo actor. Este desafortunado evento lo afectó profundamente ya que perdió a muchos de sus amigos en el terremoto. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.